¡Libérate! Yo soy la voz de bombón de las chicas superpoderosas. ¡Vamos, chicas! Hago publicidad, mucho doblaje. Normalmente doblo a Lindsay Lohan, a Natalie Portman, a Christina Ricci. No sé, tengo 20 años haciendo doblaje. Un saludo. Ay, ya se me hizo tarde y seguro ya llegaron y van a empezar los pipasos. ¿Y tú qué, gordito? ¡Suéltese, pinche semáforo! No, 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 no. Aparte de todo ir a este tararo. ¿En qué momento? Mi mami sí me consiente. ¡Qué buena onda! Soy yo. Para el recreo, mis galletas riqui riqui, rellenas de mermelada, cubiertas de chocolate y chispas de colores. ¡Y trae las estampas de kukuri! ¡Eh! ¡Mamita, qué bien te quedó! Ay, pero no quiero ir comerciales, aunque sean mil. Hay cosas que no puedo hacer. No puedo ver a mi pueblo sufrir. No puedo quedarme sentada cuando algo debe hacerse. No puedo juzgar a los que son diferentes. Hay cosas que no puedo hacer. Correr. Huir. Ignorar. Hay cosas que no puedo hacer. Pero hay cosas que definitivamente haré. ¡Fíjate, carajo! Y tú, ya no me tengas con el alma en un hilo. Échame un grito. Soy Cristina Hernández. ¡Echo! Até 분들이 a un hilo. ¡Fíjate, carajo! Y tú, ya no me hagas.